Hola dibujantes, bienvenidos a un nuevo vídeo en este vuestro canal de dibujo. Hoy toca un vídeo que creo que os va a interesar a todos, que es sobre dibujar pero sin pinceles. Dibujar, colorear más bien, con la herramienta dedo, con esta de aquí. Os voy a explicar el proceso de coloreado con esta herramienta, que creo que es chulísimo, que os va a encantar a todos. Y en este caso voy a utilizar Procrate porque es la aplicación con la que más a gusto dibujo, pero podéis utilizar tanto Clip Studio como Infinite Painter. Así que, ¡vamos allá! En este vídeo voy a utilizar el iPad Pro de primera generación porque estoy cargando la otra tablet. Así que si veis dedos y todo eso es porque en este no tengo el Piper Lake, no tengo el protector y lo utilizan mis hijos. Así que, bueno, podéis encontraros aquí, dedazos y de todo. Espero que no se vean mucho, ni que penséis que soy un guarro. Así que, bueno, vamos allá. Vamos a hacer algo rápido. Para pintar con el dedo, lo primero que vamos a hacer es extender algunas manchas de pintura. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, con estos tonos. Voy a poner el fondo de un color así neutro, grisáceo. Eso es. Y vamos a hacer, pues vamos a ver, lo que me salga, ¿vale? Como veis, utilizo colores planos. Y ahora vamos a darle un poco de forma con un tono más oscuro. Como veis, cuando utilizo esta técnica, la utilizo para cualquier tipo de coloreado, ¿vale? Da un aspecto muy pictórico. Pero muchas veces lo que hago es trabajar directamente sin ningún tipo de boceto previo. Como en el último dibujo que he subido en Instagram y el que he subido ahora en la ventana de comunidad, esos los he hecho sin boceto, ¿vale? Ese dibujo lo he hecho sin boceto previo. Simplemente, pues como estáis viéndome ahora, crear esta ilustración, ¿vale? Entonces, vamos a darle distintas tonalidades para darle un poco más de riqueza a la ilustración. Aunque, como sabéis, esto luego se puede modificar. Vale. Por ejemplo, vamos a hacerle aquí los ojos. Vamos a hacer que le incida una luz amarillenta desde este lado de aquí. Eso es. Vale. Simplemente estamos manchando, manchando el lienzo, ¿vale? Y ahora, con la herramienta dedo, cualquier pincel que cojamos va a actuar de una forma parecida a la que actúa como pincel, pero va a extender la pintura. Por ejemplo, si utilizamos un spray, la va a extender en forma de spray. Vale, sí que bajar de la opacidad para que podáis trabajar mejor. Y yo una que utilizo mucho es, además que la tenéis todos directamente en Procreate, es en entintado. Entintado y en boli de estudio. Porque sirve a modo de paleta. Y directamente es que vamos a mezclar los colores mientras coloreamos. ¿Veis? Como si estuviésemos utilizando una espátula. Y esto nos va a servir para ir dibujando con la herramienta dedo. ¿Veis? Va tomando forma y demás. Y luego me he bajado algún paquete de herramientas. Son los blenders o smooths. Se llaman smuges. Smuges. Y yo me bajé este, Eric Blenders. Y utilizo, estas son muy buenas para tipo pelaje y demás. Bajando un poco la opacidad para hacer tipo pelaje. Y también para hacer acabados, pues, más pictóricos. Utilizo esto, que es como si tuviésemos una brocha de toda la vida. Y lo único que nos sirve para extender la pintura. Vamos mezclando los colores. ¿Veis? Podemos dar unos acabados más duros o difuminar desde las zonas. Y también nos sirve para definir contornos, ¿eh? O sea, porque realmente, si extendemos desde fuera, lo que vamos a hacer es coger, anular la pintura, borrarla. Y esto es lo que utilizo siempre para mis acabados pictóricos. Para mis acabados en digital, que resulten más pictóricos, siempre, siempre, siempre utilizo esta técnica. Siempre. Porque si no, aplicaría directamente colores planos y metería, como siempre, la capa multiplicar y demás, ¿vale? Y siempre suelo utilizar esta brocha y la de tinta, que os he dicho. La de boli de estudio, que es... me siento súper cómodo con ella. Me siento muy, muy cómodo con ella. Y da unos acabados bastante chulos, la verdad. Me siento jugando también con la opacidad de la brocha. Luego también para hacer pelos, también viene muy bien. Porque si lo ponemos así, finito, podemos sacar pelos más finos. Jugando con el grosor. Y aparte que lo fusiona con el color de atrás. También se puede dar acabados rayados, como veis. Y muchos de los acabados que veis en las ilustraciones digitales, yo creo que se consiguen de esta forma, ¿eh? Estoy casi seguro. Por eso muchas veces, a veces nos quebramos la cabeza. Porque claro, si no te explican, pues no sabes cómo darle ese tipo de acabado. Intentas hacerlo con pinceladas, pero es mucho más complicado que de esta forma. O sea, el hecho de poder mezclar pintura así tan fácilmente, es otra de las cosas que, bueno, que dan una ventaja absoluta al coloreado y a la ilustración digital. Porque con técnicas tradicionales es mucho más complicado. Bueno, nadie sabe, nadie nace aprendiendo, ¿no? Pues muchos lo hemos conseguido por intuición y haciendo prueba-error. Y otros, pues, tenéis la suerte de que alguien nos enseñe. Así que, bueno, aprovechadlo. Obviamente, podemos en cualquier momento utilizar el pincel para añadir focos de luz o lo que queramos en un momento dado. Y, obviamente, también aplicar el resto de técnicas de capa y demás que hemos estado viendo en los otros vídeos. Os invito a que experimentéis con todas las brochas cada uno de los acabados que se producen. Es decir, que cojáis la pintura y veis que los acabados de la brocha son totalmente diferentes. De la brocha a dedo, me refiero. Lo de extender pintura es una auténtica gozada. Y una de las cosas por las cuales aparqué un poco la pintura digital es porque no lograba llegar a esta técnica con el Photoshop. Porque requería demasiada memoria que mi ordenador no tenía y era desesperante. Se me colgaba y demás y no lograba hacer esto. Y para mí ahí fue, la verdad, un parón bastante grande. Mi forma de dibujar y demás. Y, bueno, fue una pequeña crisis creativa hasta que conseguí el iPad. Y, como veis, el iPad no tiene ningún tipo de problema para extender la pintura. Con Procreate y con otras aplicaciones. Y es una auténtica maravilla. Pero mi evolución sí que iba por aquí. Tiraba por aquí y yo no podía utilizarlo. No podía evolucionar como yo quería. Y la verdad que el iPad, pues, me ha ayudado. Me ha ayudado mucho. Obviamente en cualquier momento podemos utilizar el pincel para nuestros dibujos. Una cosa no quita la otra. Esto sí que puede suponer para vosotros un salto radical a la hora de colorear vuestros dibujos. Y, obviamente, también podéis utilizar las técnicas, estas técnicas, pero con escala de grises. Como os he explicado en algunos de los vídeos. No hay ningún tipo de problema. Luego le aplicáis el color encima. Y ya vais a tener todos los brochazos hechos para que tenga un acabado digital más chulo. Fijaos que prácticamente todo el tiempo estoy utilizando la herramienta dedo. Prácticamente todo el rato. Una forma de hacer pelo fundamental es con esta herramienta. Aparte, como veis, se pueden hacer capas según los distintos tonalidades de pintura que hemos ido aplicando. Y yo, para hacer pelo realista, siempre, 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 utilizo esta herramienta. La herramienta dedo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Viene genial para delimitar las zonas de penumbra y de luz porque podemos crear volúmenes de una forma muy sencilla e intuitiva Esta técnica se requiere mucha paciencia porque hasta que veis un resultado que de verdad te cuadra vais a pasar por fases en las que vais a dudar bastante de lo que estáis haciendo pero bueno, hay que tener paciencia, ¿vale? Como veis es la manera perfecta de crear contraluces y de jugar con la luz, con las iluminaciones y con las sombras de una manera realista en nuestros dibujos Creo que esta técnica realmente os va a abrir las puertas a una nueva forma de ver el dibujo digital y creo que es uno de los vídeos más importantes del canal junto con el de las capas Es la forma más cercana de esculpir dibujando Es una técnica un tanto complicada y no os vengáis abajo porque es posible que os cueste varios días dar con ello varios días o varios meses o varias semanas o varios años pero creo que merece la pena Ya sabéis que si os surgen dudas pues me la dejáis si os surgen dudas me la dejáis en comentarios y listo También os digo que es una técnica en la que fácilmente os podéis cargar un dibujo o sea que tenéis que tener mucho cuidado y saber cuándo tenéis que darle para atrás a deshacer Siempre tenéis que intentar que quede un resultado natural y no artificial Tenéis que intentar emular las técnicas tradicionales con los brochazos que estáis dando Esta técnica funciona bastante bien para representar nubes yng y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!